¿Qué es la adrenalina de la feria? Y no solamente, como bien decía, no solamente de la ciudad de Posadas, sino que tenemos escritores y expositores de toda la provincia, de provincias limitas como Corrientes y también países vecinos como nuestro querido Paraguay, que también va a tener su editorial más importante, Serio Libro, va a exponer sus libros acá también, así que creo que va a ser una gran feria para poder ir en familia y recorrer, como bien decía, todas las actividades culturales para la familia. Esto va a ser en el Espacio Multicultural de la Costanera, ¿qué horarios va a estar disponible la feria? Bueno, la feria comienza el día 4 de octubre, este jueves a partir de las 8 de la mañana, va a ser en el Multicultural, como bien decía, tanto tenemos al aire libre, en carpas armadas a los sectores, como también en los espacios físicos dentro del Multicultural. Tenemos talleres, tenemos las editoriales, tenemos las librerías privadas, actividades lúdicas para los chicos, el recorrido de las escuelas, la presentación de libros por los escritores, de misioneros también, firmas de libros y talleres tanto para los adolescentes, para los niños, como también para los escritores, talleres de formación también tendremos durante toda la feria, del 4 de octubre al 7 de octubre en el Espacio Multicultural de la Costanera. ¿Y algunos invitados especiales también? Sí, tenemos los invitados especiales, nuestra apertura va a ser el día 5 de octubre, los esperamos a todos a partir de las 9 de la mañana. Tendremos el honor de tener a Eduardo Sacheri, un gran escritor, guionista, muy conocido y reconocido a nivel tanto nacional como internacional por El secreto de sus ojos, una película muy conocida. Y seguidamente a Eduardo Sacheri podremos tener también la oportunidad de ver la presentación del libro de Eugenia Tarzibachi, una escritora de género, así que todas las mujeres también están invitadas a asistir. Y a la tarde volveremos a tener la oportunidad de escuchar a Eduardo Sacheri con los adolescentes, realmente creemos que tenemos grandes propuestas para que la familia pueda disfrutar en esta gran feria que venimos armando, como bien decías, del municipio hace muchos meses. También nos comentaban que va a haber mucha afluencia de alumnos de primaria y secundaria estos dos días, por lo menos, que son días escolares. Sí, del jueves y viernes prácticamente están todas las escuelas ya encriptas para poder hacer un recorrido guiado y orientado también, que les sirva a las docentes. Todo jueves y viernes a partir de las 8 de la mañana ya estarán las escuelas ahí. Esta feria va de 8 de la mañana a 9 de la noche y sábado y domingo de 3 de la tarde a 21 horas. Así que tendremos un gran evento para poder compartir en familia. Y el cierre final nuestro será en el Centro del Conocimiento, en el Teatro de Prosa, con una gran obra musical, que también están todos invitados de manera gratuita, como es toda la feria, está libre y gratuito para todos. Esta obra musical, como bien te decía, es Inspiraciones de Kodalov. Es una gran oportunidad para poder disfrutar de una gran obra. O sea, para que nos organicemos, digamos, el jueves comienza la feria, del jueves todo el día, pero el viernes a la mañana es la inauguración oficial. Exactamente. El jueves comienza la feria, ya las escuelas van a estar recorriendo a partir del jueves, pero la organización de la apertura será el día viernes 5 a las 9 de la mañana. Bien. Y el sábado y domingo es por la tarde. Por la tarde, exactamente. Y tenemos también tanto las ferias, las actividades y los sectores para recorrer, sector de niños con juegos didácticos. También tenemos un gran patio de comida a disposición de todos los visitantes y para, bueno, como te decía, para terminar un recorrido y después con la familia por compartir algo ahí en la costanera. Además de presentar los libros, también nos dijeron que los escritores van a estar firmando sus libros en un stand. Sí, van a tener su sector de firmas. Aquellos escritores que presentan su libro también van a poder firmar libros. Y quizás algunos no quieren hacer su presentación, pero sí van a tener su sector de firmas también. Así que podemos disfrutar de ambas cosas durante toda la feria. Así que una oportunidad tanto para el escritor como para el escritor y también para la gente que puede llegar a conocer no solamente la biografía de los escritores, sino también conocer el escritor en sí que va a estar presente allí. Sí, tenemos escritores muy reconocidos, como bien decía. Tenemos del secretario de Borges también que va a venir a hacer su presentación. Bueno, tenemos varias personas por ahí, escritores nuestro también. Raúl Novau, que es un gran escritor conocido también de la región. Bueno, tenemos una agenda realmente colmada de actividades y esa agenda está disponible en la página de la feria del libro. Uno puede entrar y mirar las presentaciones del libro y elegir si quiere ir a todas, si quiere ir a una. Cada 20 minutos tenemos una presentación y la verdad que tenemos muchas actividades propuestas para poder pasar un día distinto al aire libre también. Pero que la gente pueda ver el cronograma de actividades. ¿Hay alguna página web que se pueda referenciar? Sí, podemos entrar a la página de la primera feria del libro de la ciudad de Posadas, ahí van a estar todas las actividades, van a estar cargadas las actividades completas de toda la feria, pero también a diario vamos a ir recordando las actividades. O nos acercamos a la misma feria, en el momento de ingresar a la primer carpa tendremos todas las actividades del día. Entonces podremos ir observando y bueno, anotando y haciendo nuestra propia agenda personal. Bueno, muchas gracias Sol. Gracias a vos y agradecer también a la SADEM que es con la economización que venimos trabajando con ellos de un principio y a través de ellos poder llegar a todos los servidores de la provincia y que este es nuestro objetivo de brindar un espacio de ahora en más institucionalizado para que tengan el lugar para poder exponer todo su trabajo que vienen durante años trabajando. Gracias a vosotros.